El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en nada está dicho. Buenas noches, Premier. ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. El presidente tenía derecho a expresar su protesta. ¿Por qué con este gesto? Me parece que ha sido un gesto prudente, amable, sin perder las formas en ningún momento, como corresponde al carácter del presidente. Y, como dices, tiene completo derecho de acompañar a sus ministros y decir, quiero acompañar este gesto de protesta. ¿Por qué protestamos? Porque consideramos que en el ambiente de diálogo que habíamos abierto con la invitación a los voceros de las diez bancadas del Parlamento, y con la invitación a acudir el día de hoy al Congreso, al día siguiente del diálogo, y antes de que pudiéramos defender nuestra visión sobre las propuestas, se archiva de manera exprés una iniciativa tan importante como el de la revisión de la inmunidad parlamentaria. Y quiero aprovechar tu pregunta, Jaime, para decir que quien ha leído las propuestas que el Ejecutivo ha hecho suyas con los insumos de la Comisión Tuesta, se da cuenta de que no estamos eliminando la inmunidad. Estamos proponiendo regularla de tal forma que sea la Corte Suprema de Justicia quien considere si hay levantamiento o no, pero no se elimina la inmunidad como en Honduras, como en Panamá, como en Bolivia. Sí. No es el caso. Hemos leído la propuesta. Pero más de un congresista ha señalado que estamos queriendo eliminarla. No, esto es cierto. O una forma, digamos, medio a la venezolana de resolver las cosas, como decía Mulder. Pero el punto es, de acuerdo, parece que no hay consenso por la vía de la Suprema. ¿Cuál va a ser el punto intermedio? ¿Habrá? Ojalá, ojalá el Parlamento se dé la oportunidad, ojalá la Comisión de Constitución le dé la oportunidad a todo el Pleno de congresistas, incluidos congresistas también de Fuerza Popular, de ofrecer su opinión. Lo que han hecho es evitar que el Pleno lo vea. Con este, la congresista Bartra amablemente me envía una carta el día de hoy, y entre las cosas que dice, considera que estas iniciativas deben debatirse suficientemente. Tres horas y media para debatir un tema tan importante que es una reforma constitucional sobre las reglas de la inmunidad parlamentaria no es debate suficiente. Lo que le dice es algo más acentuado, digamos, ¿no? Le dice, señor presidente del Consejo de Ministros, el Perú ha ingresado a un escenario complicado en el cual las principales necesidades de los peruanos no son adecuadas y suficientemente satisfechas, caracterizado por una alta desigualdad, peligrosidad y una extendida impunidad. Lo emplazo a respetar la independencia de poderes y cumplir sus funciones conforme lo establece la Constitución. Parece que no hay un camino de entendimiento. Está haciendo ejercicio de su libertad de opinión y de expresión, y yo respeto su opinión. No estamos de acuerdo. Creo que estamos ante un clima de grandes oportunidades para el país. Tenemos la gran oportunidad de hacer una reforma política. No estamos aquí, el presidente Vizcarra lo repite con frecuencia, no estamos aquí para dejar las cosas como están. No podemos dejar las cosas así. Estamos viviendo una profunda crisis de desconfianza en la política en general. Por eso necesitamos la reforma política. No se puede archivar así de rápido una discusión que merecemos todos los peruanos. Los gestos en política cuentan. Y tal parece que el gesto del presidente hoy ha traído reacciones airadas. Más allá de los calificativos del señor Tuvino, por ejemplo, que dice que el diálogo se ha roto. La señora Alcorta me parece que ha dicho que esto es una declaratoria de guerra. Si no, el proyecto que ha presentado la señora Aramayo, que está presentado hoy, pero en realidad está presentado además a las 11 y 10 de la mañana. ¿A qué hora fueron con el presidente? A las 9 más o menos. Así es. Entonces ahí uno entiende la reacción. Es algo hepático, algo caliente. Pero en realidad el proyecto se firma el 13 de mayo. Es decir, parece que estaba como guardado y lo han sacado. Y lo que dicen es, primero, que el ejercicio del cargo del presidente y vicepresidente de la República, la aplicación de la cuestión de confianza. Entonces presentan este proyecto para que la cuestión de confianza se haga extensiva. No solamente al premier, si es que se pide cuestión de confianza y salen los ministros, no puedan volver a sus cargos en un año. Eso es básicamente lo que está proponiendo Fuerza Popular. ¿Qué opinión tiene de este proyecto? Que debe debatirse. A mí no me parece que sea un proyecto que yo comparta. Pero precisamente lo que nosotros estamos pidiendo, Jaime, no es que se acepten las propuestas del Ejecutivo tal cual. Lo hemos dicho el día que hemos recibido a los voceros. Lo dije luego en la conferencia de prensa. En ningún momento estamos diciendo, aprueben esta reforma como está. Lo que estamos diciendo es, esta reforma, que es importante, que ha sido hecha por una comisión de personas relevantes, que además recogieron consenso en el propio Parlamento. Esto merece discutirse. Esto no merece archivarse así de rápido. El reclamo del presidente y el reclamo nuestro, y por eso nuestra protesta, es el Perú merece una reforma política. Esta reforma política debe discutirse. Ni siquiera el Pleno ha tenido la posibilidad de ver el tema de la inmunidad, porque la Comisión de Constitución no se lo ha permitido. Otra cosa que también se ha planteado hoy, no en papeles, pero sí en declaraciones, y está, digamos, como iniciativa, es, ah, de acuerdo, quieren discutir la inmunidad. Se da cuenta, el tono ya es otro, pues. Parece que la presencia del presidente hoy ha despertado un poco estas crispaciones. Quieren inmunidad, perfecto. Vamos a discutir la inmunidad de todos, no solamente de los congresistas, sino que se elimine la inmunidad también para el presidente, también para los ministros, para los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Número uno, no estamos proponiendo que se elimine la inmunidad. Estamos proponiendo que no sea el propio Congreso el que considere a su saber y entender si es que levanta la inmunidad o no. Del año 95 para acá ha habido 109, 110 casos donde la Corte Suprema ha pedido levantamiento de la inmunidad. ¿Cuántas veces el Congreso accedió? 10, menos del 10%. Eso hace que el presidente diga no confundamos inmunidad con impunidad. Número dos, ¿quieren discutir otras inmunidades? Discutamos. Lo que nosotros estamos pidiendo es discutir. No el archivamiento exprés de algo tan relevante. Discutamos. Ofrezcamos a la gente el poder de un debate. Argumentos. Tres horas y media para algo tan importante sin el Pleno. ¿Quieren discutir la inmunidad del presidente? Discutamos. Ofrezcamos argumentos. ¿Quieren la inmunidad del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo? Discutamos. Lo que se ha hecho es todo lo contrario de discutir. ¿Usted estaría entonces, digamos, lo que está diciendo esta noche es que sí estaría dispuesto a que se discuta la inmunidad del presidente? Nosotros estamos dispuestos a que haya todo el debate que sea necesario. ¿Hay alguna propuesta para discutir la inmunidad del presidente? Si la hay, que se discuta. Nosotros no ponemos censura. Nosotros no archivamos. Nosotros queremos discusión. Lo que justamente se ha planteado hoy en el debate de la Comisión de Constitución es eso. Que se discuta la posibilidad de que, como el presidente dice inmunidad no es impunidad, entonces discutamos también la inmunidad del presidente. Yo creo que hay un problema en alguna percepción de algunos congresistas en la Comisión de Constitución y quizás del Congreso. La percepción que hay es que la reforma política es una reforma del Ejecutivo contra el Legislativo. ¿Una reforma presidencialista? Es una percepción... No, no, no. Es como si fuera contra el Ejecutivo. Es una percepción absolutamente equivocada. Número uno, los efectos de la reforma de aprobarse comenzarían a partir del año 21. Es decir, no se aplica en este Congreso que no podrá ser reelegido, ni a este Ejecutivo que no continuará, porque además el presidente Vizcarra ha dicho muy claramente que no va a postular a ninguna reelección. Número dos, el otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver en la Comisión de Constitución a mi amigo, a quien tengo gran aprecio desde hace muchos años, que es el congresista Víctor Andrés García Belaunde, buscando la Cámara, diciendo, ¿en qué Cámara me ve el presidente? Presidente, vamos a defender la inmunidad. Con todo cariño y respeto, Víctor Andrés, no es el presidente el que te está viendo por las cámaras. No es el presidente el que quiere nomás la reforma. Es el pueblo del Perú, es la ciudadanía que no confía en los políticos, en los partidos, en el Congreso, en la política en general, en los gobernadores, alcaldes. Es a ellos a quienes les debemos una reforma y archivar de manera casi automática proyectos así va completamente en contra de ese espíritu. Ahí veo un problema, porque si bien es cierto ustedes ponen acento en que la gente quiere una reforma política, que no deja de ser cierto, también existe un 67% de gente que no está enterado de la reforma política. Exacto. Entonces ahí también hay un, por lo menos mea culpa, de parte del gobierno, de no haber evangelizado, de no haber llevado el mensaje de lo que es esto. En realidad, Jaime, yo creo que hace mucho tiempo que las encuestas han dejado en claro que hay alrededor de un 70% de habitantes que no se interesan en la política. Quienes se interesan en la política, que suelen ser este 30%, están enterados de la reforma. Pero entonces, ¿esta reforma ustedes la están pensando en ese 30% o la están pensando en 100%? No, es una reforma del país, pero aquí, como en otros países en democracia, no es la totalidad de la ciudadanía la que está pendiente de los asuntos políticos. ¿Que podríamos haber hecho un esfuerzo mayor para que más gente se entere? Por supuesto, estamos en este esfuerzo y vamos a continuar. Pero no nos confundamos. Normalmente hay un 30% que se aboca a las noticias políticas y las propias encuestas que tú mencionas señalan que entre ese porcentaje de personas es altísimo el porcentaje de gente.